El demonio de la máscara en la arena Querétaro, historia paranormal Hola Pepe, tengo una historia que contarte, esto le sucedió a mi abuelo en el estado de Querétaro hace ya muchos años, pues sucedió cuando él aún era joven, en mi familia somos muy fanáticos de la lucha libre mexicana, al grado de que varios de mis tíos, primos y algunos otros familiares la practican, pero todo el amor a este deporte inició porque mi abuelo nos lo inculcó, por cuestión de privacidad no te puedo dar los nombres de los luchadores, ya que esta historia es como un secreto familiar, de hecho antes de escribirla le tuve que pedir permiso a mi abuelo y a mi papá para compartirla, pero bueno ahora si aquí va, corría el año de 1984, en ese entonces mi abuelo tenía 25 años y sus presentaciones las tenía en la arena Querétaro, era conocido por su increíble destreza y su increíble agilidad, su máscara era muy llamativa, por lo tanto mucha gente lo seguía, una noche después de una intensa pelea en la arena, mi abuelo regresó a su hogar, una pequeña casita a las orillas de Querétaro en ese entonces, como no tenía auto tenía que caminar como una hora para poder llegar, pero algo extraño comenzó a suceder esa noche, durante el camino de regreso mi abuelo tuvo la extraña sensación de que alguien o algo lo estaba siguiendo, volteaba a ver a todos lados para asegurarse de que no fuera así, incluso gritó al viento que fuera quien fuera se le pusiera enfrente, que no fuera cobarde, pero todo se quedó en silencio y él continuó su camino, cuando llegó a casa notó que la puerta estaba abierta y sintió un escalofrío recorrer su espalda, ya que pensó lo peor, porque mi abuela con sus hijos se habían quedado ahí a esperarlo, al entrar encontró todo completamente desordenado y con señales de violencia, su corazón comenzó a latir con fuerza mientras buscaba en cada habitación, esperando encontrar alguna explicación para el caos que había ahí, fue entonces que escuchó un ruido proveniente de uno de los cuartos que estaba al fondo de la casa, corrió decidido a descubrir qué sucedía, pero al llegar a esa habitación, se dio cuenta que la puerta estaba cerrada, sintió que los pies se le doblaban, comenzó a sudar frío y el corazón le latía a todo lo que daba, abrió la puerta lentamente, armándose de valor, al abrirla por completo, sus ojos se llenaron de terror al ver un altar oscuro, rodeado de velas oscuras y un libro muy viejo abierto en medio de todo eso, antes de que pudiera reaccionar, una figura encapuchada apareció frente a él, la figura llevaba puesta una máscara similar a la suya, pero aún más aterradora, rápidamente mi abuelo se dio cuenta de que se enfrentaba a un malévolo doble suyo, un luchador oscuro, mi abuelo le comenzó a gritar que dónde estaba su familia, pero esa cosa sólo lanzaba gritos horribles y ahí en la tenue luz de las velas, mi abuelo se dio cuenta de que ese ente tenía un olor horrible, sus ojos eran completamente negros y de su boca salía un líquido negro, ambos luchadores se enfrentaron en una pelea sin reglas, mi abuelo recuerda que esa cosa se movía con una agilidad increíble y lanzaba golpes impactantes, sin embargo mi abuelo también era un experto en otras disciplinas como el boxeo y comenzó a enfrentarlo, mi abuelo lo golpeaba con todas sus fuerzas que le quedaban, pero se dio cuenta de que ese demonio tenía habilidades sobrenaturales, como la capacidad de desaparecer y reaparecer en otro lugar, aparte de que parecía que no se cansaba, pues mi abuelo ya estaba muy exhausto y ese ente se veía como si nada, al contrario, parecía que tenía más fuerzas que al inicio, en un descuido ese ente le dio un golpe tan fuerte a mi abuelo que terminó por noquearlo, en ese momento mi abuelo perdió toda razón de sí, no supo qué pasó, cuando recobró la conciencia mi abuela le estaba hablando, vio a sus hijos y a sus vecinos preocupados alrededor de él, mientras mi abuela lloraba, no entendía qué estaba pasando, pero al mirar la habitación se dio cuenta de que las veladoras oscuras seguían ahí, supo que no había sido su imaginación, inmediatamente le contó lo que había sucedido a mi abuela, resulta que un poco antes de que mi abuelo regresara a casa, mi abuela comenzó a escuchar ruidos extraños, como si arañaran el techo, así que ella le puso unas protecciones a sus niños y salieron corriendo a casa de la vecina, donde se pusieron a rezar, en ese entonces mi tío el menor tenía meses de haber nacido y no lo habían bautizado, así que dedujeron que posiblemente algún brujo se había metido a la casa, para hacer algún ritual y después regresar por el bebé, ese mismo día en la madrugada, mis abuelos y todos los niños se fueron de ahí, hasta que bautizaron a mi tío y mandaron bendecir la casa, por fin regresaron de nuevo a ese lugar, pero ahora en cada función de lucha libre, mi abuelo siempre trataba de llevar a mi abuela y a sus hijos, esta es mi historia, espero y les haya gustado.